Y aparte Verónica tiene una gran cualidad, escasean en el mundo las cantantes, ella ya casi no lo hace, pero fue su fuerte en su apogeo, en el apogeo de su carrera, escasean mucho las cantantes líricas barrocas, que se especializan en el barroco y ella se especializó durante mucho tiempo en el barroco, ha sido extraordinaria en ese aspecto, más allá de que ha transitado los más grandes teatros de la lírica del mundo, en los principales países, en Londres, en Milán, estoy nombrando ciudades en realidad, dije países, estoy nombrando ciudades, París, en Roma, bueno, el Colón de la Argentina, justamente hace 25 años arrancaba su carrera debutando en el Teatro Colón y para celebrar estos 25 años, el domingo pasado Verónica hizo una presentación en el Teatro Colón, pero no es la única, va a realizar otra presentación más el 15 de septiembre en el CSK. O sea, nosotros la quisiéramos en la independencia, poder disfrutarla, aunque sea un ratito, hubiese sido maravilloso celebrar estos 25 años de carrera aquí en la provincia. ¿Y vos te crees que no lo estás pensando, la verdad? Sí, sí. Y acá también. A veces los líricos son demasiado exquisitos, con todas sus razones, claramente, y a veces no están dadas exactamente las condiciones, ¿sí? Y Verónica ha buscado el momento exacto para pisar el escenario de la independencia y a veces no lo ha querido y se ha subido a otros escenarios dentro de la provincia. O sea, recordemos cuando trajo Manzanero, que hizo duetos con Manzanero, fue un espectáculo increíble. Ni hablar cuando trajo José Carrera, que fue un hito en la provincia de Mendoza. Y este semillero de los Canjemi sigue. El vez pasado escuché a la hija de Verónica en un recital que dio... De Patricia. De Patricia, perdón. De Patricia, porque te lo escuché. En un recital haciendo folclore. Sí, es muy buena. Es buenísima, fantástica. La hija de Patricia y la nieta de Patricia. Y la nieta. Que también canta. Y lo hacen de manera increíble. Todas fueron alumnas de la Pepa, que aparte de ser un ser humano extraordinario, es una maestra de canto única. Única. Bien lo decías vos, una gran dinastía. Y Verónica, ¿vos sabés lo que es una diva? La diva, históricamente, son las cantantes líricas. Cuando llegan a un nivel muy alto, se llaman divas. Las mujeres del cine se llaman estrellas. O sea, Mirta Legrán es una estrella del cine. Verónica Cangemi es una diva de la lírica. Esa es la diferencia. Después le decimos diva a todo el mundo, pero en realidad las divas son de la ópera. ¿Y a los barítonos se les puede decir divos también en ese...? Son divos, sí. Y los hombres del cine son astros. Amén.